¡Muchas gracias! ¡Qué increíble! Bueno, estoy muy bien yo, ¿no? Hace poco cumplí 33 años y es un momento de la vida donde dejás de preguntarte cómo vas a ser cuando seas grande. Al otro lado me vi al espejo y dije, ¡Uy, esta ya es mi cara de grande! ¡Ya soy así! ¡Qué garrón! Aparte, dicen que los 30 es la plenitud de la vida. O sea, que esta es mi mejor versión. Esta es la cresta de mi ola, digamos. Y me gustaría disfrutarlo más porque yo sé que pasados los 60 me van a pasar esas cosas inevitables en los hombres, como que me voy a arrugar, me van a salir pelos en las orejas, me va a subir el pantalón. Voy a empezar a decir cosas como, ¡Ah, qué bien se vive en la época de Honganía! Como no lo... Me pone muy mal esas cosas. A mí me gustaría llegar a grande y ser canoso, porque me imagino que las canas me van a quedar tipo George Clooney. Pero a mí me quedan como a de la sota, ¿no? Como que... Igual sería un logro para mí, para mí sería un logro porque porque ya se me está un poco cayendo el pelo. Por ahí, antes me mojaba el pelo, me hacía un jopo. Hoy en día me mojo el pelo y tengo una isla con un rulo. No sé por qué pasó eso, no sé cómo pasó, pero... En serio, es una cosa... Porque no hay novias, o sea, yo tengo esto así. Esto es lo que yo tengo en el pelo y... Ninguna chica le dice al novio, ¿Por qué no te pelas todo y te dejas un chorizo acá? No, no, no pasa... No pasa a mí nada más. Pero bueno, tengo también miedos con la edad, como la otra vez estaba ahí en el colectivo, miedos infundados, miedos que no resisten ningún análisis. Tengo en el colectivo, se empieza a bajar la gente, pronto quedó solo con el chofer. Y yo digo, ay no, ahora va a querer abusar de mí. ¿Por qué? Soy un tipo de más de 30, con barba, desganado. ¿Por qué pienso que el chofer va a mirar al espejito y va a decir, ah, este caramelito no me lo pierdo? Como, no, no pasa eso. No va a pasar. Pero bueno, me estoy cuidando, ahora estoy haciendo una dieta sin harinas. Y ya bajé bastante de peso y también fui perdiendo las ganas de vivir, ¿no? Porque realmente sin harina no es vida, ¿no? Como que ya me va afectando la cabeza. La otra vez me pareció una tostada en la cara de Jesús. Sí. Y como, para mí es un tema de, yo siento que es un sacrificio hacer dieta y odio a los flacos naturales. Por eso esa gente dice, ¿sabés que yo como lo que sé y no engordo? ¿Puedo comer lo que sé? Un chancho con barbacoa y ni un gramo más. ¿Podés creer? Oh, qué bien. ¿Te puedo pegar piñas en la cara? ¿Puedo pegar muchas? ¿Te puedo arrancar un brazo? Porque con tu super metabolismo te vuelve a crecer. No sé, es una... Pero bueno. Temas que a mí me tienen mal. También cambian las salidas a partir de los 30. Antes salía viernes, jueves, sábado. Hoy en día alguien me dice, ¿vamos a un boliche? Digo, ¿qué? Existe Netflix, ¿sabías? No hace falta ir a ningún lado. O sea, podés quedarte... O si no hacemos salidas, tipo, la noche de los museos. Vieron que la gente se vuelve loca, como, ¡hoy es la noche de los museos! ¡Hay que ir al museo! ¡Tenemos que ir a un museo! ¿Por qué nunca en la vida fuimos a un museo? Porque es de noche. Y de noche pasan cosas en los museos. Lo voy a una película con Ben Stiller, como los objetos cobran vida. Lo peor es que el gobierno se dio cuenta de esto, que de noche hacemos cosas de día y no nos interesa. Por ahí en cualquier momento vienen la noche de los impuestos. Como, ¡eh, apagar el ABL! Vamos a ir todos. Sí, son temas que, bueno, a mí me ponen... Pero también cambia un poco la relación con los padres a partir de los 30. Porque, por ejemplo, desde que nacés hasta los 12 años, tu viejo es un superhéroe. Como que le hablás a la gente, ¡apá, cambió una lamparita! Es un genio. Y después de un día para el otro, tu viejo es un boludo. Como que le perdés el respeto. Como sin transición. Debe ser terrible para un padre eso, ¿no? Como llegar a la casa, el nene, ¡eh, llegaste! Al día siguiente el mismo nene, ¿qué mirás? Me va a mi cuarto. ¡Pará, nene de mierda! ¿Qué te hice? O sea, y no lo recuperás más. Mirá, cambié una lamparita. ¿Qué me importa? Me voy a drogar con mis amigos. Yo creo que los padres deberían hacerle lo mismo a los hijos. Deberían hacer algo así como un cambio sin transición. Ponerle... El nene te hace un dibujito y dices, ¡qué lindo! Lo vamos a pegar en la heladera. Al día siguiente, ¿sabés qué? Mejor lo sacamos en la heladera porque es una mierda esto. Mejor pongo imanes de pizzería que me dan más alegría que vos, nene. Pero bueno. Yo les decía que estoy en un momento complicado de mi vida. Ahora, como decía Caro, estoy en Tinder. Que por si alguno no sabe, es una red social donde vos te armás un perfil, empezás a elegir a las chicas que te gustan y ellas te ignoran. Así funciona. Es como la vida misma pero si tienes que ir a un boliche, comprarte una camisa. No, te rechazan la comodidad de tu hogar. Está bueno. Es muy conveniente. Y yo estoy en Tinder Plus, que es la versión paga y desesperada de Tinder. Si estás en Tinder es como que alguien te dice ¿vos querés estar en el sexo? Pídese. Pero si estás en Tinder Plus es como ¿vos querés estar en el sexo? Sí, por favor, pago más. Es una desesperación. Y yo acepto lo que sea en Tinder. O sea, como que yo acepto casi todo. Lo único que no acepto son hombres. Por más que lo configure como me gustan solo las chicas, cada tanto Tinder me ponen la foto de un chabón. O sea, cada 20 milas me aparece un pibe. No sé si es un error del sistema o es Tinder tratando de decirme ¿estás seguro que querés limitar la búsqueda? Como, no te estaría yendo muy bien. Mirá la pava, lo que es arquitecto, un chabé de vele. Y tiene casa con pileta. Ah, bueno, no sé. Pero bueno, tampoco estoy muy conforme con mi performance en la cama. Ya demasiado íntimo, ¿no? Ya veo algunas caras como Tanto no, tanto no. Imaginad con el tema de la duración. O sea, yo no soy precoz, creo, pero tampoco soy un conejito de Uracel. O sea, estoy en el medio. Lo máximo que puede estar con una chica son 12 minutos. Que no parece poco, pero es menos de lo que tarden a hacerse un arroz. O sea, cuando ya se hizo el arroz yo ya estoy fumando en la cama. Y por ahí chateo una chica y se pone joder. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar toda la noche? 12 minutos, ¿sí? 12 minutos. Después miramos Netflix, lo que quieras. Y una sola vez. Soy hombre de una sola alegría. No puedo más que eso. La otra vez un amigo me decía, Nacho, ¿cuándo fue la última vez que vos con una mina te echaste así cuatro al hilo? Y digo, ah, cuatro al hilo. Creo que la última vez fue hace tres o cuatro reencarnaciones. Cuando era una prostituta de Babilonia ahí fueron cinco al hilo y me regalaron un jabalí. Gente, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.